Las siguientes imágenes las presentamos desde la Iglesia Jesús Nazareno. Estas imágenes corresponden al primer concierto de la temporada 2012 de la Coral Corrientes de la Cámara de Senadores bajo la dirección de la profesora Carolina García Ferreira. ¡Vamos por el cielo de Dios, Hija del Padre! El concierto de entrada libre y gratuita se realizó en la Iglesia Jesús Nazareno el viernes 27 de marzo y en la oportunidad el auditorio pudo deleitarse con la misa criolla de Ariel Ramírez. La Coral Corrientes, una iniciativa de la Cámara de Senadores, nació en marzo de 2011 con la idea de preparar un concierto para la celebración de Pascuas y está integrada entre otros por estudiantes, profesionales, funcionarios y músicos correntinos y chaqueños que a pesar de edades y profesiones muy diferentes coinciden en la pasión por el canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!